Entonces, visitamos uno a uno el comercio y los hemos invitado el día sábado a las 8 de la mañana en las instalaciones del SENA para que hablemos de cuatro cosas. El primero, sistema de respuesta rápida, un sistema de alarmas que estamos proponiendo. Segundo, un sistema de redes de informantes, es decir, lo tenemos que hacer articulado con la policía y ellos mismos. Tercero, la identificación temprana de sitios donde claramente hay ollas. Pudimos oír uno a uno y nos empezaron a denunciar sobre ollas diferentes en diferentes sitios, pero también sobre algo que nos dolió mucho. Muchos de los comerciantes que pudimos oír el día anterior decían que habían denunciado y que era mucho más rápido que se denunciara, se cogiera, que se soltara a cada una de las personas que robaban. Y el último elemento es que hay clara información de que hay mucha gente que vive en el otro lado, en Venezuela, que roban. Y estando nosotros, inclusive en la avenida, al frente del almacén Pague Menos, pudimos coger a dos personas venezolanos que estaban robando en ese momento. ¿Cuánto tiempo van a estar estas personas aprendidas? Si son jóvenes, más rápido, terminan siendo absueltos en un par de horas. No, mucho más grave. Encontramos en un almacén una abuela con quien se le murió su hija y se quedó con tres hijos. Y la frase de ese, el nieto mayor, o sea, el hijo que quedó está vendiendo droga en la curva. Esas fueron las palabras de ella. La otra está prostituida y la otra está aquí en el cerro y evidentemente está en el cerro drogada. Ese es el drama que se está viviendo. ¿Pero se puede buscar solución el gobernador? Claro, eso es lo que estamos planteando. Es la única forma en que las sociedades han podido salir adelante si se articulan las acciones entre la sociedad civil y el estamento.